Comencemos el día con Para mí, para mí Para mí, con Dios, Dios Tú me das las fuerzas para comenzar de nuevo Y emprender un nuevo día con tu bendición Y nunca he estado solo En Dios, nunca me abandonaba Abro mi corazón a tu amor y tu bondad Cierro mi mente a toda crítica y queja Que tengas un bendecido día Con fuerza, no estoy solo La victoria se ha creído La palabra del Señor está aquí Correa Bienvenidos a una edición más de este su programa Radial del Centro Cristiano Sinaí Un programa lleno de bendiciones Un programa lleno de muchas cosas más Como predicaciones, cantos, reflexiones y mucho más La voz de los cristianos Todo esto In a statement released today Scientists have announced That based on their research They have concluded that God is a myth God is not dead God is not dead God is not dead Muy buenos días Muy buenos días Tengan todos ustedes Ya estamos en vivo y en directo Y a todo color Desde este su programa Sin ahí Muy buenos días Tengan todos ustedes Ya estamos en vivo En vivo Estamos en vivo Continúe con la programación de Radio Júbilo La radio en Victoria Son las 11 con 28 minutos de la mañana Todavía en su lugar Desde donde nos está escuchando Desde la radio cristiana Más escuchada de todos los veracruzanos Estamos desde el bello puerto de Veracruz Transmitiendo Hoy es un día lluvioso Aquí en el puerto de Veracruz Está lloviendo aquí No sé Donde estés escuchándome Pues no sé si está lloviendo Pero pues bueno Estamos en vivo Continúa con tu programa Sin ahí A través de la sintonía De Radio Júbilo La radio en Victoria Y bueno Están escuchando Nacebot Dios no está muerto En inglés ¡Gracias! 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 Bueno Son las 11 con 29 minutos Continúe con esa Su programación de Radio Júbilo La radio en Victoria ¡Gracias! 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 Y bueno Continuamos con más música Continúe Que música cristiana A través de la sintonía De Radio Júbilo En su programa Sin ahí Continúe Muy buenos días Gracias Y bueno, estamos escuchando, ya casi ya la estoy hasta cantando. Y bueno, pues continuamos con más de este subprograma Sinaí a través de la sintonía de Radio Júbilo, la radio en Victoria, no solo pierda el blog cristiano del día de hoy, ya está, ya estamos aquí con el blog cristiano, la verdad muy bueno cada día, los hermanos me mandan sus comentarios, saluditos, me dicen, hermano, qué bueno están sus blogs, ¿dónde lo puedo buscar? Yo les doy, digo, miren hermanos, ustedes búsquenos en tal, tal, ahí van a encontrar los blogs cristianos, la verdad están muy buenos los blogs cristianos, en ese programa, es el único programa que da a los blogs cristianos, sabiendo más de la Biblia, porque también hacemos que las enseñanzas de nuestro Señor de Jesucristo sean más allá, investigar, no solo nos gusta investigar, nos gusta conocer, nos gusta aprender, y pues continúa con este subprograma, ahorita vamos a leerle el blog cristiano, qué es lo que Dios tiene para el día de hoy. Y no te pierdas ahorita la promesa de Dios para tu vida, qué es lo que Dios tiene hoy, qué es la promesa que Dios tiene hoy para tu vida. Continúa con tu programa, ahorita regresamos con la promesa de Dios para tu vida. Y no te pierdas ahorita la promesa de Dios para tu vida. Y no te pierdas ahorita la promesa de Dios para tu vida. Y no te pierdas ahorita la promesa de Dios para tu vida. Bueno, pues continuamos aquí en este subprograma, la próxima semana nos estaremos renovando. Bueno, espere cosas nuevas en este programa, espere cosas nuevas en su programa. Sin ahí nos estaremos renovando cosas nuevas, algo nuevo. Cada día nos estamos renovando para que usted tenga un programa cristiano nuevo. Pues bueno, nos renovamos nosotros, no se lo pierdan la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 de mi lugar tu vida viste ahí que ahora libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí y bueno pues continuamos ya con este su programa Sinai y bueno continuamos amigos y amigas bueno pues ya estamos aquí y pues bueno continuamos este su programa Sinai y bueno gracias y bueno pues ya le tenemos el blog cristiano a todos ustedes lo que Dios le va a ayudar bueno aquí ya tenemos este blog cristiano aquí ya lo tenemos bueno la verdad y antes de irnos nos vamos a ir rápidamente rapidititamente nos vamos a ir como siempre tenemos nuestra costumbre de irnos a nuestro corte comercial y aquí el de cabina ya nos está diciendo que nos vamos a ir a un cortecito son las 11 con 38 11 con 38 minutos de la mañana todavía bueno continúe con esta su programación de Radio Júbilo vamos a ir rápidamente a una pequeña pausa pero continuamos con tu programa Sinai vamos a ir rápidamente a una breve pausa pero continuamos este es su programa Sinai a través de la sintonía de Radio Júbilo la radio en Victoria nos vamos rápidamente a un corte y continuamos vamos a un corte y regresamos Dios está por encima de ti para bendecirte abajo para sostenerte adelante para orientarte detrás para protegerte y a tu lado para apoyarte y por eso me busco y me amo y me amo por siempre la cruz es suficiente aun continuamos cuando conocí el amor verdadero el de Jesucristo llegué a comprender que nadie me ama ni me amará como a él su amor es incondicional su amor es sin reproches puro sincero su amor es fiel y verdadero me amó cuando nadie lo hacía su amor es por la eternidad y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo y que la creación entera aun contente en lugar de quejarnos de los problemas o de creer que no tienen solución deja que Jesús te abrace hoy y te dé el regalo de su paz no existe nada imposible para él juntémonos en oración en un conmigo no es que tengas suerte eres bendecido no fue casualidad eres bendecido no fue por la no es que no no es que no quien no es que no es que no